Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. Será el viernes 3 de junio cuando inician operaciones los parquímetros o estacionamientos rotativos en el Centro Histórico de Puebla, informó Adán Domínguez Sánchez, gerente de Gobierno y Gestión del Municipio. Mencionó que durante un mes se llevará a cabo la socialización del programa, por lo que no se aplicarán multas, pero sí se cobrará el servicio. Confirmó que la primera hora será gratis, la segunda y tercera tendrá un costo de cinco pesos y la cuarta hora será de diez. La escultura El Marmolejo, afinando su trompeta, ubicada en el Parque de Santa Inés, fue vandalizada la madrugada de este martes 31 de mayo, una vez que sustrajeron el instrumento musical que lo caracteriza. El pasado 21 de abril, esta escultura, elaborada por el artista plástico poblano Sergio Abarca, fue inaugurada junto con el mejoramiento del espacio localizado en Nueve Poniente, número 303 del Centro Histórico. En el Día Mundial sin Tabaco, en Puebla, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, ha emprendido acciones para eliminar el consumo de tabaco en la modalidad del uso de un vapeador, que es un dispositivo que calienta un líquido para crear vapor que contiene sustancias como la nicotina. A la fecha, se han realizado 44 visitas a establecimientos, se han asegurado 1.495 vapeadores y se han retirado máquinas despachadoras del tabaco. Con el objetivo de visibilizar y dar a conocer los orígenes de la Fundación de la Capital del Estado, desde el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, la Secretaría de Cultura realizará la rodada El Origen de los Barrios Antiguos de Puebla, el domingo 5 de junio, de 8 a 10 de la mañana. Esta actividad iniciará en el atrio del Templo de San Francisco, ubicado en la 14 Oriente número 1009, seguirá por el Alto, específicamente en la Iglesia de la Santa Cruz, continuará por el Barrio de la Luz y terminará en Analco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla localizó en el barrio de Xanenetla un inmueble en el que se desmantelaban vehículos con reporte de robo. Los policías municipales detuvieron a tres hombres, posiblemente relacionados en esta actividad ilícita, e integrantes de un grupo delictivo presuntamente dedicado al robo de vehículo con violencia.